A nosotros en este día del Padre Me ha tocado un par de fechas especiales en esta casa Les quiero, les estimo, les amo mucho El Día de la Madre, de verdad, tuvimos un buen tiempo aquí Pero hay algo que yo quiero compartir a los hombres Y yo espero que usted que está aquí, aunque no tenga hijos, pueda prestar atención Porque uno nunca sabe cuándo puede usar esto, amén Aunque usted diga, bueno, faltan 30 años para yo tener un hijo Bueno, uno nunca sabe El de atrás dice, no señor, dentro de dos años Pero bueno, uno nunca sabe Vamos a cerrar nuestros ojos Dios, yo te pido que esta palabra sea una palabra que llegue al corazón Y que al escucharla, esta palabra, no se quede en este cuarto No se quede en este día, no se quede en esta celebración No se quede en este púlpito Que llegue a la mente, que llegue al corazón Que llegue a los próximos días y horas y semanas y años De alguna manera, esta palabra llega al inconsciente, subconsciente Llega a nuestra alma, llega a nuestro espíritu, llega a nuestra mente De alguna manera, esta palabra tú la recuerda a la hora, al día Correcto, aún para aquellos que han pensado que es tarde Aún para aquellos que todavía piensan que es muy lejos Y aquellos que están en el medio de esa función Dame la gracia, dame el favor Y ayúdame a explicar lo que he puesto en mi corazón En el nombre de Jesús, amén La palabra de Dios dice en Juan, capítulo 16, versículo 15 Todo lo que tiene el Padre es mío Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber Juan 17, versículo 10, versículo 10 Y todo lo mío es tuyo Y lo tuyo, mío Y he sido glorificado Cuando tú miras la palabra de Dios Tú miras una relación muy estrecha Entre el Padre y el Hijo Repita conmigo Una relación muy estrecha Entre el Padre y el Hijo Cada vez que usted escucha a Jesús hablar del Padre Él nunca, él siempre le habla con respeto Y habla mi Padre Mi Padre, Padre mío Mi Padre Y él siempre expresa Que él tiene una relación muy íntima con su Padre Dice que el que no tiene al Padre No tiene al Hijo El que no tiene al Hijo No puede tener al Padre Y en una Escritura dice Porque el Padre y yo somos uno solo Y él dice aquí lo que leí Que el Espíritu Santo Iba a tomar del Padre Y le iba a dar a su Iglesia Y él dice Porque lo que es del Padre es mío Por eso dije que lo que iba a dar iba a ser de parte mía Pero porque lo mío también es del Padre Y yo no sé si usted nota la terminología y nota la idea del pensamiento Pero es una idea de unidad Es una idea donde hay una relación muy íntima entre Padre y Hijo Yo quiero que usted me preste atención Porque yo voy a decir varias cositas que va a ayudarle a usted Y yo quiero partir desde ese punto en esta tarde Que así como Jesús y el Padre tienen una muy buena relación Así como el Padre y el Hijo tienen una muy buena relación Tanto que el Hijo nunca se arregló del Padre Aún el Hijo tuvo que pasar por un momento difícil Cuando el Padre le dio la espalda Y en ese momento fue cuando estaba allí en la Cruz del Calvario Muriendo por usted y por mí Es el único momento donde el Hijo clama al Padre Y no recibe la respuesta que él esperaba Pero aún él dice Hágase tu voluntad Y lo que tú quieras yo hago Era tanta la relación tan profunda del Hijo con el Padre Que el Hijo aceptaba cuando el Padre le decía Hoy no puedo ir allá a ayudarte Porque el Hijo entendía el propósito Por el cual él había llegado Y yo hoy no quiero entrar demasiado en esta dinámica de Dios y Jesús Estoy preparando algo sobre eso Pero quiero comenzar allí Para decirle a ustedes Ocho características rápidas De un Padre que establece una relación sólida Con su familia Y yo quiero que usted me escuche Padre Aunque sus hijos ya se casaron Aunque sus hijos ya salieron Aunque ya sus hijos sean jóvenes O todavía sean pequeños No importa la circunstancia Es muy importante que usted Así como Dios y el Hijo Tienen una muy buena relación Tanto es que dice Yo voy a ir, voy a estar a la diestra De Dios Padre Siempre el punto de referencia de Jesús Era su Papá Y como nosotros nuestros hijos Nosotros hijos somos influenciados por nuestros padres Y aunque usted no lo vea El Padre no sólo determina el sexo de cada persona Fue el Papá que determinó el sexo Si era mujer o hombre De nosotros Es el Padre el que determina Eso no es la mujer La mujer carga a esta criatura Por nueve meses valientemente Y da luz valientemente Porque los hombres no podrían Bueno, moriríamos ahí dando a par Hay hombres que cuando ven a una mujer que da luz Ahí mismo se desmayan Porque no es fácil Lo que es la mujer Y yo he encontrado mujeres En el camino que ha hecho el papel de Padre y Madre Y aún las veo aquí hoy Si usted es ese Padre y esa mujer Aún esto va para usted Y yo quiero partir del punto De que así como Dios y Jesús tuvieron una relación muy íntima Y donde Jesús, su punto de referencia era su Papá Salió del Padre y regresó al Padre Habló del Padre y ahora intercede al Padre por nosotros Dice la Palabra de Dios So, usted ve la dinámica de la unión Y yo me preguntaba Qué interesante ver a Dios, Padre y su Hijo En esta dinámica Su Hijo siempre hablando bien de su Papá Siempre haciendo referencias de su Padre Siempre poniendo en alto, en malde Cada vez que, al baño de los milagros que hizo Cogió el pan y dio gracias al Padre Cuando fue a multiplicar los panes y los peces También dio gracias al Padre Y cuando levantó y sacó a Lázaro Que habló primero y dio oración al Padre Y él siempre estaba conectado con el Padre Siempre tenía una relación especial con su Padre Es interesante eso Y ahora yo me pongo a pensar de algunos principios Que no solo salen de esa relación Pero yo creo que nos pueden ayudar a nosotros Pero antes de eso yo quiero compartir con ustedes Los cuatro niveles de éxito Para que usted entienda Lo que yo voy a decir de un Padre El primero es el siguiente Levante la mano suya Y le haga así Diga conmigo Levante su mano Y diga conmigo Sobrevivir Sobrevivir ¿Cuál es el primer nivel? Sobrevivir ¿Cuál es el primer nivel? Sobrevivir Ese nivel es que usted sobrevive Usted sencillamente consigue lo que tiene que conseguir Pasa la vida A veces está en la mala A veces está en la buena Porque usted está Sobrevivir Está Sobrevivir Y no fue porque le mandó todos los ahorros Allá a la zona 17 en Guatemala Para construir la mansión Que está construyendo Pero usted muchas veces se encuentra en la vida ¿Cómo? Sobrevivir El segundo nivel de éxito Es el nivel Haga así conmigo Estabilidad ¿Cuál es ese nivel? ¿Cuál es ese nivel? Es el nivel donde usted Tiene lo que tiene Y está conforme Ya tiene su negocio Llega a su casa Su esposa sabe que usted va a comer A las 6 de la tarde O a las 7 Que usted viene y llega Y se siente en ese sillón De haberse quitado la grasa O haberse quitado Que se yo Y entonces usted se empieza a ver En el televisor Y ver el programa Su esposa sabe Que usted tiene que comer Antes de eso Porque una vez usted se siente allí Usted queda entronado En esa silla Que ya tiene la forma exalta De su cuerpo Es más Cuando usted no está sentado allí Esa silla está plana Pero en el momento que la silla Se da cuenta Que usted se va a sentar Enseguida toma forma Su esposa sabe Que 45 minutos después A una hora Ella va a escuchar Un sonido Que le va a avisar a ella Que su tiempo Ha llegado Para ir a la cama Ella gentilmente Le quita El control de su mano Porque sabe que Si usted se levanta Lo despierta Usted se va a incomodar Porque usted dice Mujer no me moleste Que estoy con sueño Y usted se levanta De ese sillón Y usted va así Va al baño Hace lo que tiene que hacer ¿Sabe? Y dice Buenas noches Y se acuerda Todos los días La misma hora La misma cosa Es una vida de Una vida de Mañana se levanta Para su trabajo Porque sabe que tiene un trabajo Por los últimos 15, 10, 7 años Tiene una vida de Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias